Nos gustaría por favor, si son tan amables, dejarnos en la caja de comentarios la charla que más les ha gustado, el tema que más les ha llamado la atención y cuál es su expectativa con la agenda que viene. ¿Ya la conocen? ¿Ya han visto? Les recuerdo que ustedes pueden encontrar toda esta información en www.colombia.campus-pari.org slash astronomía. Ahí pueden encontrar toda la agenda, todo lo que tenemos el día de hoy que vamos hasta las 11 de la noche. Les voy a hacer una recomendación de lo que viene ahorita. En un ratico viene el tema de astrofotografía. Si ustedes tienen una webcam, si tienen su celular, pueden tomar fotos muy lindas hacia el cielo. Y pues nos va a buscar, nos va a explicar cómo se hace eso. Y así a la noche, hacia las 10.30 de la noche, vamos a tener a el grupo Halley de la UIS, que nos va a contar sobre un proyecto muy hermoso de educación enfocada a las regiones que se llama Astro Parados. Y es cómo llevan desde la Universidad de la UIS y desde el grupo Halley de la UIS y desde el grupo Halley todo el tema de evangelización en nuevos medios para que los chicos por medio de la astronomía se interesan más por las ciencias. ¿Listo? Ya tenemos a gente por acá, me están diciendo, ¿sí? ¿Listo? Demo un paso a nuestro invitado. ¡Ay! Que se desconecta y se desconecta, parece que tiene problemas con el internet. Ok, vamos a leer. ¿Qué otros comentarios tenemos? A ver, Rolando, Iván Forigua. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a Juan Daniel Roa Blanco, que veo que es un usuario muy activo en nuestro chat de YouTube, que aporta mucho y entiendo que es muy joven y que tiene mucho interés, después de estas charlas, de empezar a estudiar astronomía o ciencias afines. ¡Listo! ¡Ah, ya llegó Joana! ¡Hola, Joana! ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. No, el gusto es nuestro. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por recibir espacio en tu agenda para atendernos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues me gustaría que te presentaras con el grupo, qué haces y, pues, cuál es el centro de tu charla. Yo me retiro, pues, para que te pueda retirir un poquito. ¿Te parece? Gracias, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿me confirma si ya se está viendo la pantalla? Dejé de escucharlos. Sí. Ok. Ok. ¿Necesitas compartir pantalla? Sí, correcto. Ya la estoy compartiendo, pero no sé si se ve. ¿Nos puedes ayudar con la pantalla de ella? Aquí ya la puedes ver. Ok. ¿Estás sobre la ventana ya de la presentación final? Porque tendríamos ahora sobre la de StreamYard. Sí. Voy a compartir pantalla completa para que no haya problema. Listo. Dale. Intentémoslo otra vez. ¿Listo? ¿Me confirmas? Ya, aquí ya. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias por la espera. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este reto. Y, bueno, mi nombre es Giovanna Estefanía Ramírez. Soy ingeniera electrónica, graduada de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Soy presidente del capítulo Aeroespacial Colombiano de IEEE. Es un capítulo donde con los niños y los estudiantes universitarios realizamos talleres, actividades y cosas enfocadas al tema aeroespacial. He tenido la oportunidad de hacer proyectos con la Fuerza Aérea Colombiana, con Japón, con IEEE y con NASA. Y, bueno, hoy quiero compartirles un poquito acerca de, bueno, una experiencia que tuve y un poco acerca del mundo aeroespacial, de los satélites y algunos vehículos que podemos implementar o dispositivos para medir meteorología. Entonces, antes que nada, quiero, bueno, como compartir con ustedes que el sector aeroespacial se compone de la industria aeronáutica y espacial. Entonces, en la industria aeronáutica vemos todo lo que es diseño, desarrollo, implementación de aviones, aviónica, bueno, sistemas aeronáuticos. Y en la parte ya espacial, pues, lo que ustedes ven como los cohetes, los satélites, todo lo que está en el espacio, las ondas espaciales. Entonces, al inicio, hacia 1903, la primera vez que se habló de un objeto volador, un artefacto con motor, fue con el avión. Y, bueno, nace también a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que se tenía que transportar personas, heridos, misiles y, bueno, gracias a ello empiezan a nacer otros, como decirlo, naves espaciales, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros y lo que vemos hoy día, que ya entonces son los satélites, y otros drones y cosas nuevas. Ustedes se preguntarán por qué, o bueno, si yo hiciera esta pregunta, de por qué vuela un avión, muchos de ustedes me dirían, no, por la aerodinámica, por los planos, por las alas. Pero la verdadera razón por la que vuela un objeto o un avión es por el equilibrio entre estas cuatro fuerzas, que son la sustentación, el peso, la resistencia y el empuje. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos a diseñar una aeronave, debemos tener en cuenta, muy, muy en cuenta, estas cuatro fuerzas. Esto es en el caso del avión, pero cuando tenemos un cohete, por ejemplo, debemos saber que la sustentación debe vencer en peso. Si tenemos un satélite, que ya los vamos a ver, la fuerza de centrifuga debe vencer la gravitacional. ¿Listo? Entonces, si alguna vez les preguntan por qué vuela un avión, entonces ustedes ya saben que es por el equilibrio entre estas cuatro fuerzas. Una vez estas cuatro fuerzas están equilibradas, ustedes pueden hacer el cambio de color, de tamaño, de la aeronave, y bueno, de ahí a todo lo que hoy día vemos, que son aeronaves ya comerciales, pequeñas, grandes, globos, en fin. El mundo ha sido impactado por una carrera espacial. Algunos de estos hechos, ustedes de pronto los han reconocido, pero quiero mencionar este, que fue el primer satélite enviado a la órbita. Fue enviado en 1957, se llamó el Sputnik, y fue enviado por los rusos al 4 de octubre de ese año. Este satélite ahorita ya lo vamos a ver, pero fue el primer paso para la humanidad, podría decirse, en colocar algo en la órbita. Ya más adelante ya van el primer ser vivo, que fue la perrita Laika, el primer hombre en la órbita, no en la luna, fue Yuri Gagarin, que es ruso, después la mujer, la primera mujer también fue rusa, y llegamos al hecho que conocemos hoy día, que fue la llegada del hombre a la luna, en 1969, con la misión Apolo 11. Y bueno, les voy a compartir un poco acerca de los satélites. Entonces, como vienen ya viendo, Titán es uno de los satélites, pero ¿por qué es un satélite? Porque orbita a un planeta. En el caso de los satélites, existen los naturales y los artificiales. Titán es un satélite natural y los artificiales son los que vamos a ver hoy día. ¿Listo? Entonces la característica para que sea satélite es que debe orbitar un planeta. ¿Listo? Existen diferentes tipos de satélites. Y ellos se caracterizan, depende de su peso y su tamaño. Entonces, la mayoría se clasifican entre estos pequeños, que son los picos satélites y los nanosatélites, que pesan entre 0.1 kilogramos y 10 kilogramos. Ahorita vamos a ver más o menos unos tamaños y cositas así. ¿A dónde llegan los satélites? Yo los lanzo y ellos llegan a una órbita y permanecen en esa órbita por muchísimo tiempo. Existen algunas órbitas más reconocidas, como la órbita LEO, la OHA. Entonces allí, por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional, se colocan algunos satélites de observación. La MEO, que es la media, se colocan más que todos los satélites de GPS o GLONASS, como es el caso de Rusia o de la EES de Europa, que usan, no es GPS, sino Calíleo. Y está la órbita geoestacionaria, que es esta azul que ustedes ven aquí. Es una órbita especial porque le permite a los objetos o a los satélites girar al mismo tiempo que la Tierra. No tiene grado de inclinación, por ello es una muy buena órbita para subir a los satélites. Aplicación de los satélites. Un satélite puede tener muchas, muchas aplicaciones. Entre ellas, la meteorología, que es donde medimos factores de clima. Entonces puede ser la humedad, la altitud, bueno, algunas cositas que ya vamos a ver. Comunicaciones, aquí se ve televisión y radio, se puede transmitir desde un satélite. Localización GPS, inteligencia militar e investigación científica. Aquí un poquito más de cerca, así son los satélites de telecomunicación, transmiten televisión. Los meteorológicos, entonces, factores climáticos, los de navegación, que son para GPS. Los militares, los que usan aquí las fuerzas, bueno, aquí en todo el mundo. Los de observación y los científicos. En los científicos hay muchas aplicaciones, médicas, de ingeniería, bueno, muchas aplicaciones. Un satélite puede ser tan grande como un edificio y tan pequeño como un Fentosatélite, que mide este tamaño, un centímetro por un centímetro por un centímetro. Y detrás de cada misión siempre hay como una gerencia del proyecto, un desarrollo completo. Entonces están las plataformas de envío, están, por ejemplo, los que trasladan los satélites o la plataforma de los cohetes, que ya lo vamos a ver. Y, bueno, detrás de una misión juegan muchos, muchos papeles. Así se veía nuestra Tierra hace 1957, que recordemos que llegó el primer satélite al espacio. Y hoy día, así se ve la Tierra, con más de 18 mil partículas o objetos orbitando la Tierra. No quiere decir que todos sean satélites, allí hay sondas, hay telescopios, hay basura espacial. De hecho, hay, pues todo lo que se desprende de los cohetes, queda allí orbitando la Tierra. El primer satélite, como les mencioné, fue el Sputnik. Es una esfera como la que están viendo, mide aproximadamente 58 centímetros de diámetro y, pues, es de aluminio. Una vez llegó este, hacia el año, lanzarán al Sputnik 2 la misión 2 y allí va ya la perrita Laika. Ella no soporta la temperatura ni la capacidad de oxígeno se reduce, por ende, Laika muere en el espacio. Una buena noticia, Colombia tiene dos satélites ya en la órbita. El primero es el Libertad 1, fue realizado por la Universidad Sergio Arbolea, fue lanzado en el 2007 desde Kazajistán. Y el Faxad 1, que este fue realizado por la Fuerza Aérea Colombiana en el 2018, este fue lanzado desde la India. Este es un CubeSat, un pequeño cubo de 10x10x10, estos son los más comunes. Y este son los mismos CubeSat, pero tres apilados. Particularidades, este envía paquetes de datos. Este también envía paquetes de datos de clima, de velocidades, cosas por el estilo, pero este ya toma fotos. A 30 píxeles por, metros por píxel. Y bueno, tuve la oportunidad de construir este pequeño CubeSat en Japón. Es un satélite que cumple las mismas funciones de uno real, pero esta no va a la órbita porque no tiene el cubrimiento especial para soportar lo que es la vibración, la temperatura, la radiación cósmica, el vacío y todos esos parámetros. Que también es bueno que los vayan teniendo en cuenta. Entonces, les voy a hablar un poquito de cómo funcionan. ¿Listo? Entonces, un sistema espacial está compuesto por todo esto. Es decir, por un segmento espacial, que es el satélite. Un segmento terrestre, que es donde yo voy a enviar mis datos. Es decir, un computador, un laboratorio especial aquí, con una antena capaz de recibir los datos. Y un segmento de lanzamiento. O sea, el cohete o el vehículo que me va a llevar el satélite al espacio. Entonces, sí, básicamente, paso número uno, yo meto los satélites al cohete, los apilo. Una vez llegan al espacio, ellos tienen unos switches, se abre el switch independientemente y él avisa, dice, yo ya estoy listo. Envía una bandera a la estación terreno, o sea, al operador. Y el operador ya le envía otro dato con el que le va a decir, bueno, toma la foto, o envíame tu posición GPS, o envíame tu altitud, tu presión, en fin. Este es el segmento de envío. Bueno, se han hecho en cohetes. Esta es la evolución de los cohetes. Este es el Saturno 5, el que llevó al primer hombre a la Luna, que fue Neil Armstrong. Esto, como decía anteriormente, esto va quedando en el espacio a medida que se van lanzando. Pueden llegar a pesar más de 29.000 toneladas. Es decir, que hay que tener pendiente cuánto combustible se va a meter y cuánto peso se va a levantar. Esta ha sido la evolución. Hoy día ya se habla del SpaceX. Entonces, pues ya son cápsulas mucho más sofisticadas. Reducen el peso, reducen la autonomía, la productividad, en fin. Con el SpaceX ya se han hecho más de nueve viajes. Esos nueve viajes han llevado de a 60 satélites. Quiere decir que Elon Musk o la red de Starlink del SpaceX ya tiene más de 538 satélites con los que se van a compartir internet a futuro. A futuro no, a finales de este año ya estará conectado el sur de Canadá y el norte de América. Entonces, esa es una gran aplicación. O sea, algo que le va a funcionar, algo que va a servir para llevar internet a todo el mundo. Esta es un poco de la operación real del satélite en Japón. Y aquí el satélite envía un comando donde dice estoy listo. Yo le pido la posición GPS desde la estación terrena, que en este caso es un computador, a través de una SBI. Y ya la vamos a ver, es el sistema de comunicación. Estos dispositivos muy seguramente ustedes ya los conocen. Entonces, aquí le llega el GPS. Entonces, yo le digo que en esa posición tome la foto. Y él me toma una foto y envía todas estas ráfagas de bits. Son posiciones en memoria que se almacenan ni se traducen a una imagen. Uno de los retos más grandes que tuvimos, por ejemplo, en Japón fue ese. El traducir todos estos bits a una imagen real. ¿Por qué? Porque cada vez que el satélite toma una imagen, la toma de diferentes tamaños. Entonces, si tú haces un software que tenga el mismo número de bits o, bueno, el mismo número de arrays o vectores, entonces, pues no funciona. Otra cosa, cuando uno lanza el satélite, pues la cámara va por un solo lado. Entonces, él queda orbitando y no se sabe en qué momento está mirando la Tierra para tomar la foto. Entonces, son retos que aparecen cuando uno lanza un objeto al espacio. ¿De qué se compone un satélite? Lleva su carga útil. La carga útil es el propósito en sí de lo que va a ser el satélite. En este caso, este es un satélite de observación. Entonces, lleva una cámara de alta resolución. El control de posicionamiento. Lleva unas ruedas de inercia capaces de mover el satélite, dependiendo hacia dónde... Pues ayudan a mover el satélite un poquito, dependiendo de dónde uno lo quiere girar, por decirlo así. Llevan su recubrimiento térmico. El control térmico son estos aislantes. Son varias capas. Ahorita el ingeniero nos ha hablado de algunos componentes y materiales compuestos que ayudan a reducir la radiación cósmica o a soportar esa radiación. Entonces, estas son varias capas de esos materiales. Y es lo más importante en un satélite, porque casi siempre la radiación daña los componentes electrónicos. El sistema de potencia es una batería. En este caso, pues, bueno, hay diferentes tipos de batería. Ahorita también los vamos a chequear un poco. El sistema de potencia, bueno, también lleva los paneles. Las comunicaciones, entonces, tiene que haber un transmisor y un receptor. La antena es omnidireccional, quiere decir que emite potencia hacia todos los lados para poder recibir y enviar. Y el procesador de datos, pues, siempre va a un chip o un microprocesador encargado de controlar todo el sistema. Más agresomodo, aquí tenemos el OVC, que es el onboard computer. Este es un chip o, bueno, en el caso de ustedes, para hacer un Arduino, un embed o un PIC, que pueda mover la parte de los actuadores, que en este caso son los motores, los torques, todo lo que vayamos a girar. Los sensores, está la parte de la emisión, es decir, que ustedes van a poner un sensor de humedad, entonces iría en esta parte. Las comunicaciones, son dos antenas y, bueno, la parte de alimentación, que es el de energía, llevan los paneles también. Aquí se ve un poquito más de cerca, como que haría un satélite tipo CubeSat, bueno, como dos CubeSat apilados. En el caso de la energía, es una pila de litio. Ese es el OVC, que es el onboard computer, ese es el chip que controla todo. Ese es un control de actitud, ese casi no, pues es complejo de implementar. Las ruedas, bueno, la parte de comando y sus antenas. Así se ve un poquito como uno real, por decirlo así. Cuando el satélite está arriba, envía sus datos y los tenemos que recopilar en una estación terrena. Entonces, en la estación terrena debe haber una antena que apunte, que está apuntando al satélite. A veces son automáticas, que ya se ladrían hacia la posición o dependiente también del sol y, bueno, hay algunos parámetros que juegan allí. Una vez llegara el dato, se filtran y se le hacen ciertos procesos para ya tener lo que nosotros deseamos. Hay un reto que tiene, por ejemplo, SpaceX o Starlink, el proyecto Starlink, que es colocar 12.000 satélites en la órbita. El problema al que se enfrenta hoy día es que transmitir internet desde un satélite genera demasiada latencia, es decir, se demora mucho la señal en llegar debido a la distancia. Como ven, el dato viajaría desde el centro de datos hasta el satélite 22.000 millas y hasta que llega el usuario habrían 44.000 millas. Entonces, y bueno, y la segunda cosa es que se necesitan la suficiente infraestructura, los buffers o los servidores que hoy día los tenemos aquí abajo, pero allí en el espacio, capaces de entregar toda la información o todos los datos a los usuarios que estén usando el internet y satelital. Entonces, eso es como uno de los retos que hoy día se tiene. Él es el famoso Starlink, yo creo que lo, eh, perdón, Elon Musk, si ustedes lo conocen. Su empresa es SpaceX, diseñada para crear naves espaciales. Hoy día ya esas naves se probaron con seres humanos y ha sido todo un éxito. Entonces, bueno, otro, la Estación Espacial Internacional, como ahorita lo ha mencionado el ingeniero, este también se le considera un satélite porque orbita la Tierra. Es del tamaño de una cancha de fútbol bastante grande. Tiene más de 16 módulos, allí llegan los astronautas y allí se hacen pruebas. Entonces, aquí también han llegado satélites, se hacen pruebas con satélites o también, bueno, están en lo de la posibilidad de hacer los lanzamientos desde aquí. ¿Cómo podemos medir qué dispositivo nos serviría para hacer la medición de meteorología en un espacio cualquiera? Entonces, el primero puede ser un globo meteorológico. Los globos meteorológicos, como los ven aquí, es una sonda capaz de llevar un pequeño chip o un pequeño dispositivo electrónico, esta sonda se envía y se le imparte un poquito de helio, muy poco, está en gramos, para que ella orbite y se quede aproximadamente a la misma altura. El problema de ellos es la recuperación, que una vez uno las envía, ellos se quedan en la atmósfera, pero no vuelven. Entonces, ya uno perdería como el globo y la electrónica. ¿Qué más les puedo decir? Este lleva, pues el globo, tiene un pequeño paracaídas como para el control del aire y el payload, que es la carga útil, es decir, su chip donde van a medir la humedad, su sensor, su cámara, todo iría allí. ¿Listo? Entonces, esta es una sonda. Otra opción es un CANSAT, CANSAT, como su palabra lo dice, CAN de lata, SAT de satélite, es un pequeño satélite real, pero en el tamaño de una lata gaseosa. Entonces, tiene los mismos subsistemas, tiene su energía, tiene su sistema de control, su sistema de sensórica de actuadores. Y la diferencia, pues, que no se lanzan hacia la órbita, sino tú le lanzas en un sitio a 3.000 metros, a 4.000, y ellos descienden. Cuando descienden, tienen 12 a 15 minutos para descender con el paracaídas y enviar los datos a la estación terrena, que este sería el computador. Entonces, esa también sería otra opción. Estos sí descienden y la recuperación casi siempre se hace en un desierto, o en un lugar amplio donde uno lo pueda volver a recoger. Esta ha sido la evolución. Este fue como un concurso que se creó desde el año 1998, y Japón es uno de los promotores. Hay muchos, es decir, es una categoría de innovación. Cada persona lo construye, no hay versiones igualitas, por decirlo así. Hay concursos de NASA, de ESA. Este satélite se considera de bajo costo y muy útil para todos los chicos que se enfrentan por primera vez al tema espacial. Entonces, este lo construyen los niños de bachillerato y más grandecitos. Entonces, ¿qué tiene un CANSAT? Llevo una cámara fotográfica. La cámara es un chip pequeño. Sus sensores, ahí iría el de humedad, el de, no sé, el de magnetómetro, por ejemplo. Su estructura son estas PCBs, estas plaquitas, donde se soportan los componentes. Tiene su interruptor. La batería es una tipo lipo, de esas de celular. Tiene su microcontrolador. Casi siempre usamos Arduino, o ahorita les voy a mencionar algunos. ¿Listo? Llevan paracaídas. Es importante que si ustedes van a usar este método, podrían, hay que tener cuidado, digamos, de dónde lo cogen. Si del centro o de los laterales, porque eso influye en la aerodinámica del CANSAT. ¿Listo? Componentes. Entonces, como les decía, llevan su microcontrolador. Puede ser un Arduino, puede ser las versiones del Arduino, o puede ser el Pro Mini, el Nano, bueno, todas esas versiones. Hay una, por ejemplo, el Mega es muy grande, entonces ya no se considera de competencia en el caso de los CANSAT, porque toda la electrónica debe caber en una lata de 350 mililitros, o sea, de las convencionales. Entonces, los más usados son estos tres, los Arduinos. Algunas personas usan los sistemas embebidos. La Embed también es muy común usarla. Y un PIC, para los que ya saben de pronto programación en C, y se me olvida el nombre. Bueno, olvido el nombre, pero ya ahorita se los recuerdo. Sensores, podemos usar temperatura, podemos medir presión, se hace con un sensor barométrico. La temperatura, la más común es usarlo con este pequeño dispositivo, este es digital, y tiene un costo muy bajo, de menos de 4 mil pesos. Magnetorker, hay veces que uno mide de pronto el comportamiento en el campo magnético. De la tierra, o del lugar en el que se esté. Entonces, se pueden usar este tipo de controladores. O uno que mira el efecto Hall. La presión, hay unos que ya tienen todo incorporado, como este. Tiene mide presión, temperatura, la altitud. O algunos que ya, este por ejemplo es súper usado, porque ya incorpora lo que es temperatura y humedad. Que son como los satélites más sencillos ya van a ese. Ese pequeño componente. O, si de pronto quieren, bueno, mejor dicho, el giroscopio y el acelerómetro lo llevan la mayoría, la mayoría de los satélites. Entonces, también se pueden poner por separado o este los incorpora los dos. Con giroscopio y con el acelerómetro ya se pueden hacer muchas funciones de meteorología. Que esas, yo creo que ustedes ya las cono. GPS, posicionamiento y cámara. Esos son algunos de los módulos. La energía, como les decía, usamos baterías de litio o lipo. Tipo de 1700 miliamperios. O, bueno, mayores, dependiendo de la energía que ustedes vayan a usar o consumir. Y esto tiene 3.7 voltios, hay de un poquito más, pero las comunes son de 3.7 voltios y la amperaje ya ustedes lo toman. Hay de 1700, hay de 3000. Los de 3000 son un poquito más grandes. Y panel solar, pues, para poder hacer la carga a distancia. De esos también hay de 5 voltios, 12 voltios, también dependiendo de la energía que vayan a implementar. En comunicación usamos los módulos RF. Estos son los más sencillos, pero no tienen mucho alcance. Los RF. Las LoRa, estas sí se usan bastante. Las LoRa, emisor receptor. Y las XVI, estas también son las más usadas porque tienen bastante alcance y mayor frecuencia. Formas de lanzar estos satélites. Los Kansat, puede ser por un pequeño cohete tipo Arlis. Aquí se apilan, se lanza. Salen los 3 Kansat con su paracaídas. Y ahora también se recupera el cohete. Es decir, con otro paracaídas saldrían 4. Se pueden lanzar desde un helicóptero, desde un dron. O se puede elevar un globito con una lata un poquito más grande, donde yo meto mi satélite. Lo elevo con una cuerda. Y cuando ya llega a la altura, entonces jalo la cuerda y sale mi paracaídas, mi Kansat. Aquí se ve un poquito ya más real. Entonces, jalo la cuerda y sale el satélite o el dispositivo electrónico que va a medir la meteorología. Tipos de Kansat existen muchos y hay muchas categorías. El de telemetría es el normalito, es decir, que envía y recoge datos. ¿Cómo los hace? A través de un computador. El computador lleva el emulador de Arduino. O dependiendo, por ejemplo, si están usando la Sexy, pues lleva el Teratem. Y así sucesivamente. Este es el normalito, es decir, que lo lanzas y no está controlado. Quién sabe dónde va a caer y tienes que estar pendiente de poderlo recuperar. El comeback sí lleva unas pequeñas hélices o palas capaces de poderlo controlar cuando descienda. También se puede ponerle planos, como el de un avión. También sería útil. Y este también es especial porque tiene su paracaídas y cuando cae la Tierra tiene estas pequeñas llantas para poder desplazarse hacia la diana o al punto donde se quiere. En la vida real esto se utiliza como una competencia. Entonces, el primer satélite que cae y rueda hasta acá es el que gana. Y bueno, les cuento que Colombia ya lleva un paso adelante. Y llevamos la tercera versión de construcción de pequeños CanSats con universidades y colegios. Este es el reto de innovación de nuestro capítulo de ASEEE. Y bueno, ya se han creado algunos. Unos ya están más, ¿cómo decirlo?, más funcionales. Otros van en mitad. Entonces, también quiero invitarlos al reto de innovación que tenemos hacia octubre, donde vamos a aprender de satélites CanSat y vamos a tener una competencia. Esto será en la aeronáutica civil y si no, entonces lo vamos a transmitir también en vivo. Así que están todos cordialmente invitados. Y espero que hayan aprendido mucho de satélites y que hayan tenido ideas para crear sus propios vehículos y dispositivos meteorológicos. Muchísimas gracias. Estas son mis redes. Si tienen dudas de cómo manejar la electrónica, de componentes, pueden contactarme. Muchísimas gracias. Giovanna, muchísimas gracias a ti por esta increíble presentación. Muchas gracias. Quiero comentarte que muchos de los equipos en este momento te están escuchando atentamente porque estás dando unas claves especiales. O sea, estás dando los tips donde son para que ellos logren iniciar. En este inicio de la primera etapa, que estamos ya a punto de comenzar, en 20 minuticos les vamos a contar. Entonces, agradecerte, Giovanna, muchísimas gracias a Diego Urbina, que también nos acompañó, dio puntos clave que son especiales para el desarrollo exitoso de esta hackathon. Deep Look, la primera hackathon del planetario de Bogotá, aquí con Campus Party. Giovanna, muchísimas gracias. Gracias. Ay, tienes el micrófono apagado. No te escuché. No, 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 no. Y ahora no sé cómo. Déjame compartir. Perfecto. Listo, ¿ya me escuchas? Perfecto, ya te escucho. Listo, muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Y estamos para ganar esta competencia. Así que mucha suerte a todos. Claro que sí, Giovanna, muchísimas gracias. Es increíble que nosotros podamos tener invitados así como ustedes. Antes de que te vayas, tal vez nos puedas regalar donde las personas. Hay un montón de preguntas que tenemos también en el chat, pero por cuestión de tiempo no alcanzamos a socializarlas. Pero tal vez nos podrías dejar ahí tu usuario o algo de redes sociales donde la gente te pueda escribir. Mira, hola, yo ya tengo esta pregunta, te vi en YouTube, Campus Party. Listo, claro que sí, por supuesto. ¿Te la comparto por pantalla o solo la escribí al chat? ¿Sí? Puedes escribirla al chat y la leemos acá, la compartimos en los comentarios de YouTube. Listo. Perfecto, perfecto. Aquí ya nos llegó a todas las personas que nos están viendo. Pues en YouTube le dicen los chat, los comentarios del chat que estamos teniendo en este momento. Vamos a escribir 941, arrabajovis941 para que estén pendientes. Y puedan hacerle todas esas preguntas interesantes que tenían a Giovanna sobre la basura espacial, sobre el internet, sobre cosas increíbles que nos mostraste. Muchas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.